Música Aburrido y en mi casa me dio ganas de chilear Que me le escapa mi vieja, te pido mi bien buscar Me encontré con mis amigos tomando su caguamón Me pasaron la botella y que me se reventó Juanito empezó a doter, todos se apartaron ya Salieron todos corriendo con alma que lleva el mar El virus se me pegó, el virus se me pegó Quise el duble y me lavo, se me cae el caguamón El virus se me pegó, el virus se me pegó Por salirme de mi casa, para irme de pachangón con sabor Música Ahora Provisiones Pico Otro nivel de sabor Música Yo soy un hijo de chistán, yo ya no sé de qué hacer Cuando siento un almorzón, mi vieja me levantó Ay que sueño tan extraño, me hizo reflexionar Que yo salga de mi casa, para que vuelva a chupar Juanito empezó a doter, todos se apartaron ya Salieron todos corriendo con alma que lleva el mar El virus se me pegó, el virus se me pegó Quise el duble y me lavo, se me cae el caguamón El virus se me pegó, el virus se me pegó Por salirme de mi casa, para irme de pachangón Juanito Oye La guitarrita con son Oye Tony Ramos Y el maestro de los teclados Y el sabor Con son el ritmo Oye La guitarra Y el maestro de los teclados El virus se me pegó, el virus se me pegó Por salirme de mi casa, para irme de pachangón El virus se me pegó, el virus se me pegó Quise cubrirme la boca, y se me cae el caguamón Suave Oye Lázaro Cárdenas Se va Se va Se va Si CC por Antarctica Films Argentina